¡Atención Perú! ¡Feliz, feliz, feliz tercer aniversario! ¡Ida Chávez, la reina del carnaval cajamarquino! ¡Sábado, sasa, sábado 11 de mayo! ¡En el local, Aptao! ¡525, la victoria! ¡Girón Aptao! ¡Y 28 de julio, frente a la empresa Molina! ¡Para este reventorazo, desde Cajamarca llegan! ¡Jorge Luis Mantilla! ¡Ay, qué tristeza pone mi corazón! ¡Algredito Chukiruna! ¡El problema es problema! ¡El problema eres tú! ¡Wilmer Ilman y Rosemary Silva! ¡Corrachita, por una decepción! ¡Gloria Paredes! ¡De qué manera tú quieres! ¡Chichiquitín del amor! ¡Tania! ¡Tania Ilman! ¡Luciano Julca! ¡Lidia Ramos! ¡Cajamarquino! ¡Meli Palomino! ¡Eli Sabora! ¡Invitada especial! ¡Teodoro Gamboa! ¡Vamos a bailar los carnavales! ¡Y no podría faltar la participación de la anfitriona de la fiesta! ¡Vamos a bailar los carnavales! ¡Vamos a bailar los carnavales! ¡El tercer aniversario de Hilda! ¡Hilda Chávez! ¡La reina del carnaval cajamarquino! ¡Felicitas! ¡Y nos encontramos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!